Montoneros, el mito de los doce fundadores de Lucas Lanusse. Segunda parte, los grupos originales, apartado 3. El Ateneo Santa Fe. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, la Iglesia Católica fundó en diferentes ciudades del país numerosas casas para alojar a estudiantes universitarios. Eran conocidas como colegios mayores, y su espacio físico se aprovechaba para dictar, por fuera de las carreras de grado, conferencias y cursos sobre temas políticos, económicos y sociales. Esta convivencia de estudiantes de todo el país sumada a los diferentes cursos favorecía la creación de una atmósfera de debate de ideas que muchas veces era canalizada hacia la actividad política. Por otra parte, desde finales de los años 50, algunos colegios mayores no fueron inmunes a los sectores renovadores dentro de la misma Iglesia. Finalmente, el quiebre hacia el interior del mundo católico, debido al virulento enfrentamiento con el gobierno de Perón, sumado a la falta de resolución del tema peronista, agregaron un condimento extra al proceso de politización de muchos estudiantes católicos. Al igual que en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Litoral, el nacimiento de los colegios mayores trajo como consecuencia la creación de una importante agrupación estudiantil, denominada Ateneo. De esta manera, se conformaron el Ateneo Córdoba y el Ateneo Santa Fe, que funcionaban en las diferentes facultades. Durante la década de 1960, el Ateneo Cordobés no varió demasiado su línea conservadora y probablemente ese haya sido el motivo del gran desarrollo de su competidor más directo, el movimiento integralista, en esa ciudad. En Santa Fe, en cambio, fue el Ateneo el que, al igual que el integralismo cordobés, experimentó un gradual pasaje hacia un nacionalismo revolucionario, identificado con el peronismo, y en parte, esa fue la causa de su importante crecimiento durante los años 60. Como en la mayoría de los sectores cristianos que realizaron ese pasaje, la peronización se produjo a partir de la idea de compromiso con los pobres y la evidencia de que en la Argentina estos sectores eran mayoritariamente peronistas. Como consecuencia de este recorrido, el Ateneo Santa Fe se transformó en una importante pieza en las múltiples debates que se daban dentro del catolicismo en aquella época. En los primeros días de mayo de 1964, por ejemplo, la agrupación convocó a una reunión general de movimientos cristianos, a la que concurrieron humanistas, integralistas, ateneístas y socialcristianos, entre otras corrientes. Las discusiones que se llevaron a cabo fueron apasionantes. Todos levantaron la bandera de la necesidad de un cambio de estructuras, pero surgieron diferencias en cuanto a considerar compañeros de lucha a sectores no cristianos. En ese mismo año, el Ateneo Santa Fe, al igual que el integralismo cordobés, decidió la ocupación de las facultades en adhesión al plan de lucha de la CGT. Esto ocurría al mismo tiempo en que Córdoba presenciaba el debate en torno a los polémicos reportajes a los curas Gaido, de la Ferrera y Baudaña. El proceso de radicalización y apertura de vastos sectores dentro de la Iglesia comenzaba a expandirse en momentos en que el Concilio Vaticano II estaba en pleno desarrollo. Dentro del Ateneo Santa Fe, el proceso de giro hacia un peronismo de izquierda fue liderado por el colegio mayor vinculado a la Facultad de Ingeniería. Dirigía el establecimiento el cura Ernesto Leyendecker, quien fomentaba el compromiso con los más necesitados y favorecía el debate de ideas. Hacia mediados de la década del 60, entre los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química se destacaba Mario Freddy Ernst, un joven brillante y disciplinado que en ese entonces estaba por concluir sus estudios. Para esa época, Ernst presidía el Ateneo y ejercía una importante influencia sobre el resto de los universitarios. Numerosos estudiantes de Ingeniería Química lo acompañaban en su militancia, entre ellos Ricardo René Aydar, Rodolfo Rufino Pirlés, Osvaldo Agustín Cambiasso, Raúl Clemente Hager, Raúl Braco, Juan Carlos Meneses, Marcelo Niboli y Carlos Legaz. La agrupación era muy estricta en cuanto a la obligación de cursar regularmente todas las materias, rendir los exámenes y mantener un promedio superior a ocho puntos para poder hablar en asambleas e integrar grupos de discusión en los debates. Debido a que eran la cara visible del Ateneo, querían distinguirse de los estudiantes crónicos. De su origen como simple agrupación estudiantil, el Ateneo fue ampliando sus actividades. Si bien ya había conformado una rama de profesionales, el golpe de junio de 1966 fue determinante al momento de decidir militar en otros ámbitos. De la misma manera que los integrantes del MUCO, en Córdoba, decidieron que la lucha dentro de la universidad resultaba insuficiente para influir políticamente, el Ateneo comenzó a explorar otros frentes. Se organizó primero la militancia en barrios y sindicatos y poco después un aparato clandestino para la realización de actividades armadas. Dentro del ámbito sindical, estrecharon vínculos con los gremios que formaban parte de la CGT de los argentinos en Santa Fe. El trabajo en este campo era facilitado por el fluido contacto que gente del Ateneo mantenía con integrantes de Acción Sindical Argentina, ASA, con los hermanos René y Dante Oberling. La actividad en la Universidad Nacional, por su parte, se llevaba a cabo a través de la estructura del Ateneo Santa Fe. En uno de los debates de la época referido al rol de los profesionales en la sociedad, las posturas del Ateneo quedaron reflejadas en un documento publicado en la revista Cristianismo y Revolución, en abril de 1969, que daba cuentas de lo avanzado del proceso de radicalización experimentado por la agrupación para ese entonces. El documento se proponía realizar un aporte para que el movimiento estudiantil pueda tomar formas nuevas y profundizar sus luchas en una perspectiva realmente revolucionaria. Afirmaba que los profesionales en general no constituyen un sector de la sociedad destinado a mantener una situación de explotación por parte de una minoría sobre el conjunto, pero que, en el sistema capitalista, los profesionales son incorporados a hacer el juego al sector explotador, que al poseer el control absoluto de la producción, administra todos los adelantos y progresos para beneficio propio, en detrimento de las mayorías explotadas. Dentro del socialismo, en cambio, al tener el control de la producción sus legítimos dueños, los trabajadores, y al estar la economía al servicio del hombre, la labor de los profesionales se integra al esfuerzo del conjunto. El documento concluía que el movimiento estudiantil debía orientar sus luchas hacia un cambio profundo de estructuras, integrándose a esa corriente histórica que, por su situación, conciencia y posibilidades, es esencialmente vanguardia del proceso revolucionario constituida por el proletariado. Al igual que en Lealtad y Lucha de Córdoba, los integrantes del aparato clandestino componían un núcleo menor dentro del círculo, mucho mayor, de actividades que realizaba la gente vinculada al Ateneo. Tal cual la costumbre, quienes componían ese grupo cerrado comenzaron organizando campamentos para ejercitarse físicamente y realizar prácticas de tiro. Una segunda fase implicó aprender a armar explosivos y detonarlos, y hacia comienzos de 1969 comenzaron con el robo de armas a policías en la calle. Finalmente, algunas operaciones se fueron tornando más sofisticadas, como la realizada el 21 de septiembre de 1969 en la población de San Carlos Sur, ubicada a poco más de 40 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Santa Fe. Los guerrilleros asaltaron, en primer término, el polígono de tiro federal para llevarse las armas del lugar, y pocos minutos después hicieron otro tanto con la comisaría. La noticia del hecho aparecía en el diario Clarín. Se tituló La audacia ya no tiene fronteras. E informabras informaba sobre la posible pertenencia a una célula extremista de los ejecutores. Luego trascendió que estos habían dejado volantes firmados por el comando Eva Perón, en los que se exhortaba a los pueblos de Córdoba, Rosario y Tucumán a tomar las armas para hacer la revolución social argentina. En paralelo con este tipo de operaciones, el aparato armado no abandonó la colocación de artefactos explosivos, tarea para la cual los profesionales y estudiantes de ingeniería química poseían una particular facilidad debido a sus conocimientos técnicos. En ocasiones, este tipo de acciones se planeaban como apoyo a luchas gremiales. Ello sucedió en octubre de 1969, en momentos en que la terminal ferroviaria de Laguna Paiva, una de las más importantes del país, estaba en conflicto. El cordobés Fernando Baca Narvaja y el boliviano Óscar Aguirre, entre otros militantes del Ateneo, concurrieron al lugar con la intención de intervenir en la lucha, y mediante la colocación de bombas sobre un tramo de vías, lograron descarrilar un tren. En la huida, Baca Narvaja perdió su documento de identidad, a raíz de lo cual debió adoptar un nombre falso y pasar a la clandestinidad. Por precaución, se marchó junto a Aguirre a Bolivia por varios meses. Mario Ernst y la conducción de la célula clandestina del Ateneo mantenían desde 1968 un contacto frecuente con la dirección de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. Inclusive, Carlos Batman Venegas, miembros de la FAP, ofició de instructor militar de los militantes del Ateneo mientras estuvo un tiempo clandestino en Santa Fe. La idea de Ernst era, en algún momento, integrarse a la FAP, pero este proceso se demoraba a causa de la subordinación que demandaban estas últimas. Como mencionamos en el capítulo anterior, el núcleo de militantes liderados por Ernst estableció a partir del año 1968 un vínculo orgánico con la agrupación Lealtad y Lucha de Córdoba, que lo llevó a participar del primer Congreso del Peronismo Revolucionario y a integrarse a la tendencia revolucionaria del peronismo. Como veremos en el capítulo siguiente, coordinaban además sus actividades con militantes del norte de la provincia de Santa Fe, organizados alrededor del sacerdote Rafael Yacuzzi y de Tucumán y Salta. Al igual que la mayoría de los sectores de cristianos radicalizados de fines de los 60, estaban vinculados a la experiencia de cristianismo y revolución. En junio de 1967, sin ir más lejos, el ateneísta Carlos Legás participó de un encuentro clandestino organizado por la revista Enquilmes. Otro de los muchos contactos del Ateneo era como un grupo de resistencia, era con un grupo de resistencia a Chaco, liderado por el cura Rubén Drí. Drí había sido destinado, en el lugar, a comienzos de la década de 1960. Al poco tiempo, entró a la Universidad del Estado a estudiar filosofía y fundó el Colegio Mayor Universitario. El Colegio Mayor pronto se transformó en un centro de formación cultural y religiosa y finalmente en un centro político con trabajo en barrios y villas. Más adelante, el grupo refundaría la Juventud Peronista y organizaría una coordinadora formada además por el Movimiento Integralista, Laicos Sacerdotes y la Federación de Comisiones Vecinales. En un primer momento, la coordinadora tendría su base de operaciones en la Catedral de Reconquista, transformándola de esta manera en el centro de la problemática social. El obispo finalmente los echó, pero siguieron militando en las villas y los barrios. A través de las comisiones vecinales se tomaba todo tipo de decisiones, como levantar una escuela, llevar el agua a un determinado lugar o poner un dispensario. En ocasiones se organizaban marchas de antorchas por algún reclamo y en algunos barrios la respuesta era mayoritaria. Rubén Drí se definía como cristiano revolucionario y no casualmente tenía vínculos con cristianismo y revolución. Es más, en más de una oportunidad, el propio Juan García Elorrio fue a resistencia a dar charlas. Acción Sindical Argentina, ASA Los vínculos más importantes con el mundo sindical por parte del Ateneo se daban con militantes de Acción Sindical Argentina, ASA, de Santa Fe. ASA se había fundado en octubre de 1955 sobre la base de un grupo de dirigentes de la Juventud Obrera Católica y de la Acción Católica. Su objetivo era la estructuración y desarrollo de un auténtico sindicalismo basado en la doctrina social cristiana. Denunciaba las injusticias sociales y el egoísmo del sistema capitalista y se pronunciaba por una doctrina revolucionaria que superara al colectivismo marxista y estableciera los fundamentos de un nuevo orden social. En sus orígenes, era crítica de la experiencia peronista, por lo cual en aquellos primeros años de vida defendía el pluralismo sindical. Hacia comienzos de los años 60 y a través de una nueva camada de dirigentes, ASA cambió su postura respecto del peronismo y levantó las banderas de la Central Única de Trabajadores. Por esos años pasó por sus filas el entonces estudiante de abogacía de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires y empleado bancario Roberto Cirilo Perdía. Hacia 1962 la renovación de los dirigentes se encontraba avanzada. En diciembre de ese año la agrupación difundió el Manifiesto Nacional del Sindicalismo Cristiano, donde expresaba que el objetivo era destruir un sistema viejo, caduco y corrompido para crear una Argentina con claro sentido de la justicia social. Sindicalmente contaba con un pequeño pero activo núcleo de dirigentes en ferroviarios, sanidad, bancarios, madereros y gráficos, aunque sin gravitación en el movimiento obrero organizado. En 1964, ASA apoyó y participó de las sucesivas etapas del plan de lucha de la CGT. Por otra parte, adhería a los principios cristianos y revolucionarios de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLASC. Aunque, cuando Bravo, presidente de ASA, se pronunció explícitamente a favor del peronismo, se produjo un momentáneo cortocircuito con la central subcontinental. En Santa Fe, los interlocutores de ASA con los militantes del Ateneo eran dos hermanos oriundos de San Jerónimo Norte, René y Dante Oberlín. Los integrantes del Ateneo y de ASA realizaban actividades en conjunto e inclusive en 1969, René, quien en ese entonces tenía 29 años, ya formaba parte del aparato clandestino liderado por Ernst. René había estudiado en el Seminario Metropolitano de Santa Fe, aunque abandonó la carrera antes de ordenarse sacerdote. Luego ingresó a trabajar en la Cooperativa de Seguros La Única y fue el primer secretario general del Sindicato de Seguro de Santa Fe. Dante, un año menor que René, pertenecía al Gremio de los Gráficos, lo que le posibilitó un permanente contacto con Raimundo Hongaro y una activa participación en el proceso de conformación y desarrollo de la CGT de los argentinos. En 1969, y a raíz de la muerte de Juan Carlos Loureiro, Dante ocupó el cargo de secretario general de ASA. Se trasladó a Buenos Aires y cumplió un papel significativo en una prolongada huelga de trabajadores de la empresa gráfica porteña Fabril Financiera. El conflicto venía de lejos y se agudizó cuando el 14 de enero y la empresa despidió a 48 empleados, entre ellos a todos, a todo el secretariado gremial y parte de la comisión interna. Los trabajadores decidieron ir a la huelga y a los dos meses formaron comisiones de lucha con la idea de comenzar una serie de movilizaciones. Dante y otro dirigente del gremio se entrevistaron con Monseñor Aramburu para requerirle una declaración solidaria de la jerarquía local con el personal de Fabril. Como consecuencia, el obispo difundió un mensaje exhortando a un diálogo entre ambas partes del conflicto. La declaración resultó insuficiente para los dirigentes de la huelga, quienes manifestaron que la Iglesia debe probar en los hechos concretos y solidarios sus escritos y palabras que la comprometan con la realidad que sufren los trabajadores. La actitud del Aramburu se contrastaba con la del padre Carlos Mujica, quien envió un mensaje de solidaridad con la lucha basado en el deber que nos enseña Cristo de estar siempre al lado de los que sufren la injusticia. El 8 de abril, la Asamblea General del Gremio Gráfico resolvió un paro general para la capital federal y el Gran Buenos Aires a realizarse el día 29. Los dirigentes de la huelga manifestaron que su principal objetivo era que esa lucha haga tomar conciencia de que hay que cambiar la mentalidad y los métodos de la rebelión popular y que tenemos que luchar para alcanzar el poder, ya que solamente el poder en nuestras manos garantizará para siempre el derecho que tenemos los trabajadores para realizarnos como hombres y el derecho que tienen los hombres sin opresores y oprimidos para realizarse plenamente. Para desactivar la huelga, la empresa publicó un aviso pidiendo operarios y se presentaron 500 personas. Dante, el secretario de la organización de la Federación Gráfica Bonaerense, Francisco Calipo y un empleado de Fabril Financiera, concurrieron al lugar para explicarles a los aspirantes las causas del conflicto. A los pocos minutos apareció la policía y se los llevó detenidos. Estuvieron presos durante 15 días. Durante la detención y a su pedido, el domingo de Ramos se realizó en la comisaría una misa celebrada por el padre Reinaldo Conforti, asesor nacional de la JOC. Los detenidos manifestaron en un reportaje que la cárcel para ellos no era otra cosa que un testimonio de que nos acercamos al Cristo que dio la vida por todos los hombres y que está especialmente presente en aquellos que sufren la miseria, la injusticia y la opresión del sistema. Fue a raíz de ese mismo episodio que Dante declaró que los dirigentes de ASA estaban juramentados a una acción de servicio pleno y sin retaseos al movimiento obrero, a los oprimidos y a los marginados de la hipocresía de una sociedad intrínsecamente inhumana e históricamente insalvable y corrompida. Dos días antes del cordobazo y a raíz de los acontecimientos que derivaron en las muertes en manos de la represión de los estudiantes Juan José Cabral y Adolfo Ramón Bello en Corrientes y Rosario respectivamente, Dante firmó como secretario general de ASA un nuevo comunicado, advirtiendo contra un eventual golpe de Estado que intentará hallar una fórmula de recambio ante el deterioro insuperable de la actual dictadura militar y garantizar de esta forma los intereses de los monopolios y la oligarquía interna, hoy amenazado frente a la impotencia de la dictadura por controlar la organización del pueblo en la lucha. ASA manifestaba su más firme convicción de que, a través de la organización del pueblo, encabezado por la clase trabajadora, se podrá lograr la liberación nacional y la consolidación de estructuras sociales, culturales y jurídicas acordes con la dignidad humana de los trabajadores. Movimiento de Estudiantes de la Universidad Católica, MEUC Al igual que en Córdoba, en la Universidad Católica de Santa Fe se conformaron grupos cristianos que a partir de una militancia social adoptaron posturas políticas radicales y asumieron como identidad política el peronismo. En Santa Fe, esta circunstancia tuvo importantes consecuencias en el curso del año 1968. El sideral aumento de los aranceles a fines de abril fue el disparador de un conflicto entre los alumnos y las autoridades de la universidad que se prolongaría por tres meses y que sin duda se expresaba diferencias que iban más allá del alza de la cuota universitaria. El Movimiento de Estudiantes de la Universidad Católica, MEUC, liderado entre otros por la abogada María Graciela de los Milagros doldán y la estudiante Dora María del Carmen Riestra, fue la agrupación que encabezó el conflicto. Entre los cientos de activistas del MEUC se encontraban además Antonio Riestra, hermano de Dora, y Francisco Pancho Molinas, hermano del militante de peronismo de base cordobés Alberto Molinas. La protesta estudiantil comenzó en mayo con la realización de asambleas en todas las facultades que resolvieron no pagar los aranceles y elegir delegados para hablar con el Consejo Directivo de la Universidad. Tras varios tironeos en junio, el Consejo dispuso la suspensión de las clases en la Facultad de Filosofía y Letras, cuya rectora Edelweiss Serra era especialmente repudiada por los estudiantes. Los alumnos realizaron una huelga altamente acatada en el resto de las facultades, pero no lograron destrabar el conflicto. Tampoco tuvo éxito la reunión que mantuvieron días después con el Cardenal Fasolino, rector de la universidad. Ya en julio, los universitarios decidieron redoblar la apuesta e iniciaron una huelga de hambre en la Iglesia Jesuita Nuestra Señora de los Milagros, ubicada frente a la Casa de Gobierno Provincial. Solicitaban el reinicio de las clases en Filosofía y Letras y el alejamiento de Serra de la universidad, pero además cuestionaban el gobierno de la UCA en términos más generales. A los dos días de iniciada la huelga, los alumnos fueron desalojados por la policía y decidieron continuar la medida en uno de los colegios mayores de Santa Fe. Finalmente, a mediados de julio, se produjo un nuevo encuentro entre los alumnos y el rector Fasolino, a raíz del cual el movimiento estudiantil logró la renuncia de Edelweiss Serra, el nombramiento de un interventor en Filosofía y Letras y la formación de una comisión de estudio con participación estudiantil para analizar la reforma de la universidad. En el colegio mayor, donde culminó la huelga de hambre, los estudiantes recibieron la visita del líder de la CGT de los argentinos, Raimundo Hongaro. En esos días, por otra parte, los gremios gráficos de Santa Fe realizaron una importante huelga, a raíz de la cual los trabajadores comenzaron a editar un periódico llamado Prensa Gráfica, que le dio gran cobertura a la toma del colegio mayor. En consecuencia, desde ese momento, varios de los estudiantes y egresados de la Universidad Católica tomaron contacto con el mundo sindical, fundamentalmente a través del gremio gráfico, cuyo secretario general en Santa Fe era Francisco Giacunisi. Varios de los militantes de la Universidad Católica comenzaron a distribuir y difundir el periódico de la CGT de los argentinos en la ciudad. Las universidades ingresaban a los cursos, arrojaban panfletos, leían o comentaban rápidamente algún artículo y se retiraban. De esta forma, sentía que fundían sus propias luchas, necesariamente sectoriales, en un combate más amplio que incluía a los obreros. Es que a esa altura, la mayoría de los militantes del MEUC estaban convencidos de que las propias reivindicaciones no tenían ningún sentido si no iban atadas a las reivindicaciones de los más necesitados y que estas últimas nunca serían satisfechas en una sociedad capitalista. Pero lo que se trataba entonces era de luchar por el socialismo. Entre un grupo de militantes que creía que el socialismo no se llegaría por vías pacíficas, comenzó el armado de un aparato clandestino para la lucha armada. Hacía comienzos de 1969, la idea ya estaba madura. Ese verano organizaron un campamento en Cabalango, Córdoba, y se dieron nacimiento formal al grupo clandestino. Concurrieron ocho jóvenes, entre ellos los hermanos Antonio y Dora Riestra, María Graciela de los Milagros doldán, Francisco Molinas, María Esther Merteleur, casada poco después con Antonio Riestra, el negro González y la flaca Manso. Entre sus primeras actividades colocaron un explosivo en un cine en el instante en que se estaba proyectando la película Boinas Verdes. Ese mismo año, este núcleo proveniente de la Universidad Católica comenzó con el desarme de policías en la calle y todos fueron abandonando las actividades que generaban más exposición pública. La unión de los santafesinos Los sectores revolucionarios del Ateneo Santa Fe, ASA y el MEUC, que tenían en común su raíz cristiana, mantenían vínculos a través de muchas de sus actividades. Prueba de ello es un documento del 1 de mayo de 1968, en donde laicos y sacerdotes de Santa Fe se pronunciaron con motivo del primer aniversario de la encíclica Populorum Progresio. Al pie del mismo aparecían decenas de firmas, entre ellas la de Dante y René Oberlin, de ASA, Graciela Roldán y Dora Riestra de la Universidad Católica y Raúl Hager del Ateneo Santa Fe. Firmaba también el comunicado el sacerdote Ernesto Leyendecker, a cargo del colegio mayor desde el cual Ernst condujo la conversión del Ateneo. Quienes suscribían el documento afirmaban que, en ocasión de la celebración del Día de los Trabajadores y a un año de la encíclica Populorum Progreso, deseamos manifestar nuestro compromiso total con la liberación de los oprimidos y con la clase obrera y la búsqueda de un orden social radicalmente distinto de la actual que busca realizar más adecuadamente la justicia y solidaridad evangélicas. Denunciaban a la Revolución Argentina, la que, a pesar de que se autodefinía repetidamente como cristiana, gobernaba con un sistema condenado expresamente por la encíclica. Es que, en la visión de los firmantes del documento que parafraseaban textualmente el documento papal, ese sistema considera el provecho como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Decía más adelante el texto, pensamos que el episcopado argentino, nuestros obispos, sacerdotes y laicos, acreditamos una gran deuda con la clase más humilde, el silencio. ¿Hasta cuándo será desoído el clamor de los pobres por los profetas de Dios? El documento culminaba con un llamado a permanecer en la lucha. Como se mencionó, hacia 1968, René y Dante Oberlín conocían las actividades clandestinas del grupo de Mario Ernst e incluso René participaba de las mismas. Por otra parte, los militantes de los aparatos clandestinos originados en el Ateneo y el Meuc intuían las actividades del otro, pero hasta comienzos de 1969 esa actividad no se había blanqueado. Ese año, René Oberlín, que conocía al agente del Meuc, fue enviado por Ernst a conversar con Antonio Riestra para proponerle encuadrarse en la estructura clandestina del Ateneo. Riestra le informó de la existencia de su propio grupo armado y ese fue el comienzo de un proceso para integrar ambas células. Por esa época, muchos militantes se volcaron más decididamente a la lucha armada, por lo que llevaron a cabo el procedimiento conocido como desinforme. Aparentaban que se desligaban completamente de la actividad política para dedicarse al trabajo, la familia o ambas cosas. Desde ese momento no hacían más militancia política de superficie, aunque mantenían vínculos con los diferentes frentes a través de otros militantes.